Raúl Martínez dio la orden de retirada sobre media hora después de comenzada la acción. Lamentablemente fue de manera dispersa. Estos revolucionarios no conocían la tierra en que pisaban, no conocían la ciudad de Bayama y por eso es que se dividieron en más de 12 grupos que facilitaron la captura de 10 de ellos por parte de la terranía los que fueron asesinados en varios puntos dentro de la ciudad de Bayama y en el escenario rural de este municipio. La acción de Bayama despertó las ansias de lucha de los bayameses y en esto jugó un papel muy importante Antonio López Fernández conocido por Nico quien después de asaltado del cuartel y cuando se encontraba con otros compañeros entre ellos Calito García en el área del Parque San Juan todos conocemos que hay una segunda acción contra el jefe de la policía de Bayama que cayó abatido por los disparos de estos atacantes y en ese momento en que el pueblo está en las calles por supuesto curioso de lo que está ocurriendo se piensa que es una fajeta entre los propios guardias ahí se alza la voz de Nico López diciendo viva la revolución abajo Batista y esto definió el carácter de este grupo revolucionario al que el pueblo de Bayama comenzó a salvar poniendo en riesgo sus vidas cambiaron uniformes, cambiaron botas muchos lograron salir de Bayama guiados por muchas familias bayameses el propio Raúl Martínez Arará estuvo escondido en la zona del Almirante en la casa de Fernando Viña y así se salvaron la vida de un importante número de revolucionarios hay un punto importante también en el ataque al cuartel de Bayama que merece ser divulgado la acción de Santiago de Cuba también fracasó y Fidel tiene que regresar a la base de operaciones que tenían en la granjita Siboney su principal preocupación era Bayama por eso Fidel quería reunir a los que llegaron a la granjita Siboney posiblemente atacar el cuartelito que había en el Cane y con esas armas movilizarse inmediatamente hacia Bayama para socorrer lo que estaba ocurriendo en esta ciudad del Caut esto tampoco ocurrió como lo pensó Fidel porque el enemigo inmediatamente cerró la carretera de Santiago de Cuba al Cane y todos sabemos que se vio obligado a subir a las montañas a la gran piedra donde pocos días después el 2 de agosto el propio Fidel fue hecho prisionero que fueron a la plaza y fue hecho por ello